Una cámara de seguridad captó el preciso momento en el que cuatro delincuentes armados asalta a una farmacia ubicada en el distrito de Puente Piedra. Ahí están ingresando estos sujetos, habían aprovechado que el hombre estaba a punto de cerrar su negocio y vean ustedes, lo obligan a ingresar a la parte trasera del mostrador y allí lo reducen. Son cuatro sujetos encapuchados, empiezan a rebuscarle los bolsillos, lo golpean en el suelo y lo dejan allí tirado. Unos van abriendo los cajones para sacar el dinero y los otros se meten a la parte trasera del negocio para robarse también las medicinas. Estos ampones se apoderaron de 3.000 soles que este hombre había retirado de una agencia bancaria y además se llevaron productos valorizados en 4.000 soles. La víctima denunció que este tipo de robos es muy frecuente en esta zona y ha pedido más seguridad. Él solo quiere que la policía capture a estos delincuentes, vean ustedes cómo se llevan hasta los pañales. Y por supuesto teme que puedan regresar en cualquier momento.